Hola amigos de CD Colecciones, espero que estén muy bien En este video actualizaré mi colección de Angry Birds 2 Y abriré estos dos, voilà, con la fecha de caducidad del 090424 Y ya se revelaron los Caps Megas En lo que subo este video apenas se revelaron 7 Caps Y sí tenemos un Cap Mega de Estela Un tazo de Estela, no olvidaron agregar un tazo de Estela Aunque lamentablemente hay un pajarito que no ha salido Bueno, dos pajaritos, pero tal vez voilà los incluya más adelante Ya que hay rumores por ahí de que habrán más sorpresas Y bueno, lo que conseguí en la cacería de este sábado fue a Estela Así se ve a detalle de cerca Ahí está 2023 Robio y las plumitas de atrás Y así la tenemos con su sellito Y luego conseguí a Chuck, enojado Está de esta forma porque está impulsándose por el aire Y así lo tenemos con su sellito La tercera figura que conseguí es este Blue Todo golpeado Aquí está la licencia, está curioso Después de golpear alguna estructura quedan así tirados boca arriba Y con la lengua de fuera Esa es la lengua Y es una de las figuras que más me gustó Y luego conseguí al Rey Cerdo Que al parecer el ojo salió bien movido por ahí Pero ahí está, lo tenemos al Rey Cerdo con su corona coloreada Aquí pueden ver la diferencia entre el translúcido y el de color Solamente la corona se coloreó Y el material es diferente Y por último, en la cacería conseguí a Hal Este Tucán Boomerang que conquistó a varios coleccionistas Por sus detalles Se ve muy bien así Así Y Paracetamol Y así se ve junto al sello Pues pues se ve raro de frente Mejor del lado, ¿verdad? Y estas tres figuras las conseguí con Ángel Guerra Aquí está su canal de YouTube Para que lo vayan a seguir Ahora me faltan 15 figuras para completar la colección Y vamos a ver si aquí en estos Wallah salen figuras Vamos a ver cómo me va con la primera envoltura de Wallah sorpresa Painilla Y de una vez voten ¿Quién creen que gané? ¿El lado derecho? ¿O el lado izquierdo? Veamos Vamos con este Wallah Y tenemos aquí Y al parecer Cap Tenemos Cap Aquí tenemos Cap Tenemos un Cap Y nada más Y del lado izquierdo Vamos a ver Aquí en el lado izquierdo tenemos ¡Oh! Figurita Tenemos figurita en el lado izquierdo Pues volvió a ganar el lado izquierdo Les digo que volvió Porque hace rato hice un short Abriendo dos Wallah de Chocolate Y el lado izquierdo igual ganó Y esto se va a poner aún mejor No solamente voy a abrir una figura en este video Abriré dos Para coleccionar o intercambiar Vamos a ver cuáles figuras salen aquí Para intercambiar o coleccionar Pero primero los Caps Vamos a ver cuáles Caps me salieron Primer Cap Y aquí me salió Un Chug En el segundo Cap me salió ¡Uh! Un Bomb Y el tercer Cap es ¡Uh! Otro Chug Y guardaré estos para hacer arte Ahora sí Lo mejor de este video Abriré esta envoltura Para ver cuál figura Me sale por aquí Y en el Chug Tenemos un... ¡Uy! Se vio raro Aquí está A ver ¡Ah! Sin cortes, sin cortes Tenemos un... Sin cortes, sin cortes A ver, a ver ¡Un Chug! Sí En el Chug tenemos un Chug Ya tengo dos Chugs Traslúcidos repetidos Pero da igual Tenemos este Chug Para intercambiar Y la siguiente figura Sin cortes también Vamos a ver Ah, se abrió muy bien Se abrió muy bien este Tenemos... ¡Oh! ¡Wow! Es un Bomb Un Bomb Y se ve bastante bien Este Bomb Y podemos ver Que tiene esto de fondo Y así se ve Con su base de bola Ahora solamente me faltan 14 de 28 figuras Diferentes De bola sorpresa Parece que estoy A medio camino A medio camino ¡Ja ja! Y bueno amigos Gracias por ver este video Hasta el final Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Para que no se pierdan La próxima apertura masiva Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! Estaba editando el video Estaba editando el video Y apenas me di cuenta Que me falta un Bomb Aquí está Bomb Entonces son 13 los que me faltan Para comprar De la colección Y estoy Aún a medio camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!